¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y jugar! Como si fuera un synth así la idea... Híbrido que no se entiende bien pero que recuerda el... Y... Nada, ese es el montaje en general. Entonces, una pregunta también se me viene ahora que esto puede no tener un límite realmente aquí se puede ir trabajando siempre con lo que te encuentres y relacionado con esto ¿tú tienes pensado sacar algún álbum o algún tipo de...? Eso, estoy trabajando en material porque como es un proyecto que nace pensado para directo para... diferentes directos, no sólo rave sino... No, también cosas más ambientales Porque participa... Bueno, tú eres diseñador sonoro Sí Y entonces usas este material para... Esto también, claro para audiovisual Entonces, claro porque viene muy bien aparte del beat y todo eso va muy bien para hacer cosas... Eres para... Diceño de sonido... Texturas, sonidos ambientales Sí, realmente Y... Entonces, sí Sí, sí, estoy trabajando, tengo material, ¿verdad?, que voy grabando de vez en cuando, ¿por qué?, sí, me gustaría grabar, pero el proyecto no creo que será un proyecto de esto como lo habéis escuchado, sino con algo mucho más producido, o sea, me gustaría, porque es muy diferente hacer un álbum que ver en directo esto, entonces tiene la componente de directo, de acción. Lo que hemos visto hoy sería más lo que podríamos encontrar en un directo así un poquito simple, en una fiesta, por ejemplo, que te traes cuatro aparatos y tocas lo que te sale un poco de dentro en el momento. Sí, o si no, cosas más específicas que se pueden hablar, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y he construido también instrumentos un poco más específicos, tengo muchos, aquí estoy rodeado de cosas, otro nuevo, bueno, nuevo, sí, estoy experimentando con otros. Mecanismos, y yo qué sé, este que se ha medio roto, que es un altavoz, que va muy bien para bombos y bajos y tal. Tenías esto antes, nos enseñabas, que es como para... Esto que es un radiador de... Ah, eso está guay, ¿no? Está ahí. Muy peliculero esto, ¿no? Sí, sí. Sí, impresionante. Las posibilidades infinitas que tienes con este proyecto, la verdad es que son asombrosas. Y además me lo paso bien, porque es un juego para mí. Sí, sí. Es mi momento taller, manual, manualidades. Bueno, entendiendo que esto se te ocurrió no hace tanto tiempo, igualmente yo te quería preguntar un poco por tus referentes. Y supongo que tú, antes de empezar con esto, hacías muchas otras cosas, y bueno, seguro, si eras pianista y tal. Sí, he hecho de... En la música. Bueno, por a lo largo de tu vida, ¿qué referentes has tenido? Y si hay algún referente que antes de empezar esto ya tenías ahí, que de repente dijiste, ostras. Bueno, que nos hables un poco de tus referentes musicales. De mí, referentes musicales son muy variados, porque como estudié durante muchos años, y mi formación es académica, la que es formación de alguien que me ha enseñado. Luego está mi formación personal, de lo que... Entonces, referencias están como desde Bach a... Y por ejemplo, hay cosas que me gusta de veces investigar de Mono Lake, porque tiene estas cosas minimal, pero ambientales, y que me fascina a veces un poco el buscar esta sonoridad. Pero me gusta el rock, metal, lo escuché, mechuga, metal, post-metal, cosas que van, entran un poco hacia la electrónica también. Y Frenzappa, música clásica, Ravel, Bartók, Ligeti, mis referencias contemporáneas, no sé, es que... Bueno, muy variadas al final. Sí, sí, pero mucho, porque nunca me usé, tuve la época jazz. Estudié un poco de jazz. Bueno, yo entiendo que para llegar a un punto de generar sonido con este tipo de cosas, quizá no necesariamente, pero el hecho de pasar por muchas etapas y por tener muchos referentes y escuchar música muy distinta, es un poco lo que te lleva a acabar haciendo proyectos que van un poquito más allá de la música, ¿no? Porque esto no solo es música, es mucho más... Sí, reúne un poco mi actitud a la vida. El lado más espontáneo y más... Claro. Digamos... Es interesante. Así. De... Manual. Bueno, claro, veniendo de esto, de unos estudios tan académicos, por el final de una escuela de música y más profesionales, una cosa muy recta, ¿no? Y muy marcada por los diferentes estilos musicales. Pero eso yo creo que me ha ayudado a buscar la manera de gestionar, por ejemplo, una forma o de conseguir hacer como un cuento en medio de mi viaje, ¿no? Sí, 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 claro. Y percibir un poco cuál podría ser un equilibrio formal, que es algo que efectivamente en los últimos años se ha perdido un poco el concepto, ¿no? De... que era base y fundamento de la música clásica, música académica, que es el concepto formal de estructura de un evento musical, de lo que pasa desde que empieza una música hasta que se acaba, ¿no? Lo de buscar una forma que tenga un equilibrio y unas proporciones, ¿no? Yo aquí improviso mucho porque también tengo todo un mundo de improvisación, soy muy activo en el... En la... hay una escena en Italia también que confluye en un festival donde durante nueve años hemos experimentado cada verano con muchos músicos la improvisación libre. Entonces, la escucha y buscar esto, una... es temporal, de manera... en tiempo real, buscar como una... una comple... ¿Cómo se dice? Una... Algo más... Algo que esté cerrado, que empiece y que se acabe. Sí, exacto, que... Y eso es mucho ejercicio, ¿no? Porque hablábamos que esto puede ser infinito, efectivamente, porque tiene infinidad de posibilidades, nada... Por eso. Es muy aleatorio también, aunque quizás esto, buscar una forma dentro de una cosa que podría ser tan aleatoria como... Claro, porque si no, si vas... si no tienes límites... Porque aquí yo, bueno, virtualmente no tengo límites, puedo inventar instrumentos, sacar... Por eso lo que me fascina es meterme yo unos límites. Claro. Que es, por ejemplo, en este caso, es todo, cualquier pieza de instrumentos, de los instrumentos tiene que ser encontrada. En la vasperlaca, o que, o que me la dan, que lo tienen que tirar. Entonces yo desmonto... Claro. Sí, solo. Ah, porque si pudiera... si te permites comprar objetos, podrías... Claro, y se vuelve muy frío también. Sí, también, bueno. Y pierde el lado político del que te hablaba, que es un poco... No... O sea, boicotear el consumo y la tecnología para todo así, sin pensar. Un poco la idea es esa, también. Entonces, pues, te quiero preguntar también, que es una pregunta que solemos hacer. Estamos teniendo siempre artistas live, de momento, y queremos potenciar muchísimo en live. Entonces, la escena del DJ... Bueno, la escena de las fiestas, vamos a poner, tecno, música electrónica, están repletas de DJs, y lo que se ve más son los DJ sets. Pero se están empezando a ver muchos live sets y se les está empezando a dar mucha importancia. Festivales más comerciales o más conocidos como digital o de este estilo, sonar, están teniendo muchos lives. Entonces, queremos saber un poco la opinión de vosotros respecto a la escena live. Si creéis que podría ser el futuro, por ejemplo, o si va a haber cada vez más hasta que haya más lives que DJ sets. No sé cómo, ¿cómo ves tú todo esto? Mira, yo tengo una idea bastante... Porque, claro, no es algo nuevo, ¿no? Entonces, el DJ es un fenómeno que nace con la industria del discográfico. Porque tú tienes los discos y en vez que llamar a músico, la gente normalmente, hoy en día, ¿no? Lo primero que piensas en hacer, si quieres escuchar música, no es ir a buscar un concierto o alguien que toque. No es buscar el disco o abres el Spotify y te lo escuchas, ¿no? Estamos acostumbrados a que la música, la percepción de la escucha de la música nuestra, no es necesariamente relacionada con el directo, con el live, ¿no? Y esto siempre en la historia de la humanidad ha sido al revés. Porque hasta que no se inventó la grabación y no se inventaron los discos, o sea, hace nada, hace unos... Entonces, la música era exclusivamente relacionada con live, porque si no había alguien que tocaba, música no se podía grabar. Entonces, el DJ simplemente nace de un tipo que tiene que, en una fiesta, los otros bailan para no... ¿no? Bueno, sí, claro, realmente facilita muchas más las cosas. Pues, antiguamente, y luego se ha desarrollado la figura musical del DJ porque es creativo y porque empiezas a producir y porque vas a intervenir con material, luego también, ¿no? Claro, ha cambiado de forma el DJ, se ha vuelto más creativo, pero siempre está relacionado con un material pregrabado, ¿no? Mientras el músico, músico de toda la vida, el que toca la guitarra, lo de grabado, le dices a un músico, haz música, toca la guitarra y toca. Es muy sencillo, como todas, como siempre, como los tambores de los primitivos, o sea, igual, mismo principio. Y entonces, el futuro, como lo veo, yo creo que sí, que... Más que creérmelo, es que se ve venir el... Que la música, de hecho, hoy en día, las discográficas luego te promocionan los directos. O sea, no, 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 ya no es vender el disco. Vender el disco, los diez de toda la vida venden disco y venden eso, pero... Un músico normalmente no vive de vender discos, eso ya lo sabemos. Y ni de Spotify aún menos, porque ya no conocemos las políticas. Y entonces, claro, claro, por eso se está recuperando mucho el directo. También porque el aspecto... Si tú tienes que pagar para música, cuanto más esté tocada, cuanto más hay trabajo ahí, como espectáculo, cuanto más lo puedes apreciar, ¿no? Y entonces, claro, la gente, como sensación, claramente prefiere, a nivel de evento de directo, estar ahí, que haya alguien que esté trabajando para... Y si son mucha gente, hay una orquesta, de hecho, siempre, nunca se ha muerto el concepto de orquesta sinfónica, porque tú vas allá, hay mucha gente trabajando para ti que has pagado. Y es un poco el juego del artista con el público. Claro, antes comentabas tú que es verdad que ahora se está dando mucha importancia a los visuals, porque una cosa que siga una misma línea y que podría ser un disc jockey, para darle... Por falta de directo. Para darle, sí, sí, un futuro, bueno, por hacerlo distinto, ¿no? Para darle dinamismo y que parezca otra cosa cuando sigue siendo lo mismo, que me parece genial, ¿eh? Pero quiero decir que se están buscando modelos de hacer las cosas como que parecen distintas, cuando en realidad quizá no lo son tanto. Y el live es otra cosa distinta. Claro. Yo intento dentro del live extremizar y hacer todo lo que puedo y ya está. Y si no puedo, ni es nada. Pues no. Pues es como si tuviera que tocar la guitarra, pues lo que puedo hacer lo hago y ya está. Si soy malo, pues mal. Pues mal. Lo siento. Bueno, pues yo creo que hasta aquí la entrevista. ¿Sí, no? Sí. Ha estado bastante bien. Te damos las gracias por la charla, por el set. Bueno, a vosotros por haber organizado esto. Al final me lo he pasado muy bien. Esperemos que podamos seguir haciéndolo. Las ganas están ahí. Vamos a estar a tope. Nada, para los espectadores, feliz Navidad. Espero que os haya gustado. Tendréis noticias en breves, como siempre. Desde el día de hoy. Tendréis noticias en breves. Esa es. Cuatro. Teo. Quiero escuchar. Tendréis noticias en breves. Y por la. Teo. 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 Gracias por ver el video.